La educación ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar, dentro y fuera de la escuela. Siempre podemos mirar nuestro entorno y darnos cuenta que nunca dejamos de conocer e interpretar. Por eso hoy te recomendamos el documental español La Escuela Expandida. A través de la experiencia real de un grupo de estudiantes de Sevilla, esta película nos propone analizar nuevas estrategias educativas y a descubrir nuevos espacios de aprendizaje colectivo. Trabajamos sobre el tema de la educación y qué cosas aprenden dentro y qué cosas aprenden fuera. Y nosotros hemos llegado a la determinación que uno no aprende solo dentro del instituto, sino que uno aprende fuera y aprende muchas veces muchas cosas más interesantes que lo que aprende aquí dentro. Entonces pensamos que es muy importante lo que se puede aprender en un bar con unos amigos, o en una botellona o en una juerga flamenca. Es tan importante como lo que se aprende en el instituto cuando estamos hablando de matemática, de filosofía o de lo que sea. De lo que trata el proyecto es de pasárselo bien a través del diálogo entre nosotros, entre la comunicación entre nosotros en realidad. Y eso es Banco Común de Conocimiento. Alta en el cielo, también está en la radio. Escuchanos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Nacional y a las 13 por Radio Planeta. O leenos en nuestra revista Mi Mensual. También podés volver a ver los programas de televisión en YouTube y Facebook. ¡Buscanos! La igualdad entre las personas tiene que ver, entre muchas otras cosas, con que todos tengamos las mismas posibilidades de crecer sanos en un ambiente que nos contenga y tener la posibilidad de educarnos, decidir y opinar. Pero educarnos no significa solo aprender a leer y escribir. También significa que podamos interpretar la realidad que vivimos y analizar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Significa que tengamos la posibilidad de ser críticos con lo que pasa en el mundo y de poder investigar y conocer cada vez más, para responder nuestras dudas. Todos sabemos que no leer y escribir a esta altura de la vida y del siglo es dejar a niños, a futuros hombres, excluirlos del sistema. La media de analfabetismo en la Argentina es del 2.4, es una de las más bajas de la región. Entonces uno podría decir, bueno, no estamos mal. Pero si yo lo traduzco a números, son 720, 730 mil argentinos que no saben leer y escribir. Ya es otra cosa. Hay cuatro clases de analfabetismo que nos preocupa sobre todo en la batalla cultural que nos proponemos. El analfabetismo a secas que lacera a cerca de 75 mil personas en nuestra provincia. El que las priva y excluye de toda forma de ciudadanía. El analfabetismo funcional que es el que asociamos con los no lectores. Aquellos que porque no leen ni la cantidad ni calidad de textos necesarios, no tienen la cantidad y calidad de palabras como para poder pensar por su propia cuenta. La alfabetización requiere tiempo. Es un tiempo que hay que saber esperar y acompañar con intervención docente.